El cardenal John Patrick Foley falleció el 11 de diciembre de 2011 a la edad de 76 años, después de varios años luchando contra la leucemia. En 1984, Juan Pablo II le nombró presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. Este nombramiento fue una sorpresa para este sacerdote de Filadelfia, como explicó a Rom Reports en 2007. Recibí una llamada del nuncio apostólico. Dijo que el Santo Padre tenía en mente mi nombre para este cargo. Le dije, hay muchas más personas en Roma con más experiencia que yo. Y él me dijo, sí. Ciertamente, hay muchas personas en Roma que hablan italiano mejor que yo. Y me dijo, sí, sí. Y yo le dije, ¿tengo elección? Y me dijo, no. Así que cumpliendo el voto de obediencia que hice a mi cardenal, haré lo que él o el Papa me digan. Benedicto XVI envió un telegrama al arzobispo de Filadelfia, Charles Joseph Chaput, para expresarle sus condolencias. Y añadió que el servicio del cardenal en los medios de comunicación ha servido de inspiración para muchas personas. El cardenal Foley también era muy conocido en Estados Unidos, ya que durante 25 años prestó su voz en la retransmisión en inglés de la Misa del Gallo en el Vaticano. Con su fallecimiento, también se reduce el número de cardenales electores. Solo 109 tienen derecho a participar en un eventual cónclave para elegir a un nuevo Papa.